El mismo dibujo Y se los banean Es el mismo dibujo Para que dejemos de jugar ¿Que estas hablando loco culiao? Más de loco Es que acá he ido a hacerlo Y que pasa si los banean asi como para que nos salgamos ¿Que estas hablando de mente culiao loco? Oye pero para los otros coches que estan en el otro lado ¿Que estas hablando loco?